La historia comienza mostrándonos a la familia alquimista más antigua, misteriosa y temida, los Persila. Ellos, en su incansable búsqueda de las leyes del universo y el secreto para convertirse en dioses en cuerpo y alma, desataron una serie de desastres biológicos por todos los continentes. Sin embargo, hace 300 años, la familia Persila cayó en ruinas por razones desconocidas. Su último descendiente, Iso, un genio en el arte de la alquimia, ha jurado restaurar la antigua gloria de su familia y crear un arma biológica que rivalice con los mismos dioses. Con un grito al cielo, declara que su proyecto está a punto de completarse, la calamidad final. Con voz firme, le ordena a su asistente, al que llama efectivamente, Rata Asquerosa, que comience con los últimos pasos del proceso y que vigile constantemente todo. Su asistente, Iso, responde con fastidio, recordándole que ya le ha pedido muchas veces que no lo llame así. Sin embargo, se concentra en las métricas y le informa que todo está en orden, la pureza del líquido de cultivo es óptima, los datos vitales estables, y los materiales oscuros, como el azufre negro, fluyen sin problemas a través de los tubos. Extendiendo una mano enérgica, Iso a la última orden, drenar el líquido residual y preparar el tanque. Mientras que eso culmina los procedimientos, la cápsula de cultivo comienza a abrirse lentamente. Una sonrisa maníaca se dibuja en el rostro de Iso al declarar que su obra maestra, la alquimia capaz de destruir el mundo, la calamidad final, está completa. Extendiendo los brazos en un gesto de dominio, se prepara para ver la temible creación destinada a conquistar el mundo en su nombre. De la cápsula empieza a emerger una figura, primero un pie, luego una silueta femenina. En lugar de una criatura destructiva, lo que surge es una joven de asombrosa belleza. Iso observa a la figura con incredulidad, y de su boca escapa un grito desesperado, ¿qué demonios es esto? Arroja los papeles de sus manos, mientras que eso intenta advertirle que el contacto directo con el sujeto de pruebas viola todas las normas de bioseguridad. Pero Iso ignora sus palabras y se apresura a acercarse para examinarla de cerca. Deteniéndose frente a la belleza, confundido y fascinado. Tratando de entender lo que está viendo, Iso se convence de que esta apariencia debe ser una fachada para ocultar la verdadera forma de la calamidad. Sin pensarlo mucho, fija su mirada en los pechos de ella, creyendo que podrían ser cápsulas de energía que almacenan el poder destructivo de la calamidad final. Su dedo tembloroso se acerca, convencido de que debe comprobarlo, y audazmente, toca su pecho, sintiendo una suavidad inesperada. Confundido, se toma la cabeza entre las manos, gritando que parece un simple humano. Desesperado, tocó su brazo, preguntándose dónde estaba el ángel aniquilador que le había implantado. Abrió su ojo, buscando la tristeza de la emperatriz esmeralda que también debía estar allí. Abrazando sospechosamente, intentó escuchar el corazón mecánico perpetuo e inagotable de que le había integrado. Mientras tanto, la belleza despertó y Queso intentó decirle que tuviera cuidado. Antes de que Iso pueda reaccionar, la waifu lo toma por sorpresa y lo derriba al suelo. Queso, con un pañuelo en mano, observa la escena y, entre lágrimas, comienza a despedirse de su maestro, jurando que él preservara el legado de los Persila. Se imagina a la lápida Iso, como el último líder de los Persila y un lamentable virgen de quince años. Mientras Iso, aún en el suelo, le grita a su asistente, rata asquerosa, y jura que llenará su reserva de queso con escarabajos devoradores si no deja decir tonterías. Pero Queso, sin tomarse en serio la amenaza, le responde que es un castigo excesivo. Mientras trata de recomponerse, Iso insiste en que es imposible que un genio como él muera por culpa de un sujeto experimental. Le recuerda a Queso que ordenó agregar un extracto de su alma al experimento para que tuviera afinidad natural con él. Queso, tratando de recordar, empieza a visualizar cómo, en lugar de hacerlo según las indicaciones, mezcló el extracto en una bebida improvisada, embriagándose. Y tapándose los ojos con las manos, pensaba que estaba arruinado. Mientras tanto, Iso, todavía en el suelo, le ordenaba a la calamidad final que se bajara de encima de él. La waifu lo miró directamente a los ojos y, sin dudarlo, se acercó lentamente a su rostro. Sorprendido, Iso le preguntó qué estaba haciendo, pero ella, ignorando sus palabras, pasó su lengua suavemente sobre sus labios. La inesperada caricia hizo que Iso se sonrojara de inmediato. Entonces, ella volvió a lamerlo, esta vez de forma más lenta y sensual, provocando que Iso se sonrojara aún más intensamente. Estando a punto de esmayarse, la tomó del hombro y la apartó, corriendo rápidamente a aplicarse el spray purificador. No sin antes, presionó el botón que cerraba la cápsula donde estaba la waifu. Ella, al ver que estaba encerrada en un cristal autoluminoso de alta resistencia a impactos, corrosión, magia y cualquier fuerza imaginable, solo puso una expresión de tristeza. Seguidamente, Iso se aplicaba el purificador en todo su rostro una y otra vez. De pronto, recordó algo y comenzó a buscar entre sus pertenencias. Queso, intrigado, le preguntó qué buscaba, pero Iso, sin perder tiempo, encontró el protocolo del manual de la calamidad final. Tal como sospechaba, esa mujer era el prototipo original de la última calamidad. Queso también lo recordó, era la misma chica que rescataron hace un año, aquella que estaba sin brazos ni piernas y al borde de la muerte. Reflexionaron sobre cómo antes tenía el cabello morado y ahora era rubia. Al revisar los papeles, Iso también notó un cambio en su personalidad. Un año atrás, en la ciudad de Gortz, en el banco de la Reina Blanca, Iso y Queso habían colocado una bomba en la alcantarilla. Al activarse, un aire misterioso empezó a liberarse por todo el lugar. Mientras tarareaban en el baño, comentaban entre ellos como el veneno de la araña Aragón, contenido en la bomba, empezaba a surtir efecto. Entonces, sacaron sus armas, listos para actuar mientras el veneno se esparcía entre los presentes. Un guardia, todavía consciente, les preguntó quiénes eran y cómo se atrevían a robar el banco de la Reina Blanca. Sin responderle, Iso le disparó en la cara, transformándolo en un slime, y, con ironía, comentó que se veía muy lindo. En ese momento, una mujer y su hijo suplicaban por sus vidas. Queso le quitó la paleta al niño, diciendo que el sabor que más le gustaba era leche con fresa. Cerraron la puerta del banco con un cartel de, cerrado temporal. Mientras Queso preparaba la ruta de escape, Iso colocaba otra bomba en la bóveda, provocando una explosión que les aseguró una gran cantidad de dinero. Llenos de satisfacción, chocaron los puños al haber alcanzado el premio gordo. Al escapar, caminaban en la oscuridad de la noche con los bolsillos llenos, comentando que todo había salido perfecto. Queso le proponía Iso celebrar en el bar toda la noche, pero Iso le recordaba que la última vez casi se había gastado todo en alcohol, y que no era buena idea. Queso lo llamaba aburrido, mientras Iso lo convencía de que, si lograban crear la calamidad final, la ciudad sería suya. Reflexionando, Queso admitió que tenía razón y que para entonces podrían hacer lo que quisieran. Ambos imaginaron al alcalde sirviéndoles bebidas, vestido con pañales y un chupón, bailando la danza del bebé feliz, y se echaron a reír ante la ocurrencia. De repente, se escucharon disparos. Queso, sorprendido, preguntó quién estaba disparando, a lo que Iso respondió que no parecía un arma estándar, sino un revólver de alto calibre. Entonces, vieron al dueño del arma, el jefe de la estación del Distrito Faro, conocido como el Caballero Bala. Este estaba persiguiendo a la waifu sin una pierna, quien se arrastraba por el suelo. Iso, observando la escena, comentaba que, a pesar de haber robado el banco, el Caballero Bala solo se enfocaba en perseguir a una chica. El Caballero Bala, sin embargo, tenía otras intenciones. Comentaba que no esperaba que fuera parte del escuadrón de los perros del infierno y que, a pesar de sus heridas, había logrado acabar con cinco de los suyos. Prometió dejarla vivir si revelaba la ubicación del escuadrón, pero la chica, incapaz de hablar, solo podía escucharlo temblando. Riéndose, el Caballero Bala recordó que a todos los miembros de los perros del infierno les quitaban las cuerdas vocales para mantener la confidencialidad, así que solo podían comunicarse por señas. Mientras que la chica intentó sacar algo con su mano libre, pero el Caballero Bala le disparó, exclamando que, aún en su estado, seguía intentando hacer trucos. Vio un osito de peluche en el suelo, lo recogió y le preguntó por qué lo protegía con tanto empeño. Con esfuerzo, la chica lo agarró de la pierna, claramente preocupada por su osito. El Caballero Bala la golpeó en la cabeza, tirándola al suelo y pisoteándole la cabeza. Burlonamente, prometió devolverle el peluche y luego le disparó. Mientras el Caballero Bala se vanagloriaba de que su cadáver también le traería recompensas, hizo apareció aplaudiendo, comentando con sarcasmo como el supuesto incorruptible jefe de la ciudad resultaba ser un mercenario. Sorprendido, el Caballero Bala giró con su pistola en mano y exclamó, ¿Quién anda ahí? Hizo, con una sonrisa desafiante, se presentó como el alquimista más grande, el varón hizo. Presentó a su compañero como su mano derecha, el Dr. Rata Loca. Este lo corrige, declarando que no es un compañero, sino su igual, además de ser el misterioso Dr. Rata Loca, creando una discusión entre ambos. Entonces, el Caballero Bala irrumpe en la conversación, diciendo que no tiene tiempo para juegos y que es mejor que se vayan a su casita, niños. Hizo, ofendido, le comenta a Queso que el viejo parece estar subestimándolos. Queso le asegura que le mostrarán lo que son capaces de hacer y, en un movimiento rápido, arrojan dos bolsas de dinero frente al Caballero Bala, quien, sorprendido, comenta que ellos fueron los que asaltaron el banco esa misma tarde. Al escuchar esto, hizo y Queso hacen una pose triunfal, satisfechos con su hazaña. El Caballero Bala les comenta con desdén que esa especie de poses triunfales son sólo una señal de inseguridad y un llamado de atención psicológica. Apuntándoles con su arma, añade que normalmente no desperdicia balas en novatos y basura, y que sólo les dará tres segundos para escapar. Pero sin mostrar temor, le responde que no hay necesidad de escapar, y en su lugar porque no les muestra, porque es el mejor tirador de la ciudad. Justo cuando el Caballero Bala intenta disparar, nota que su gatillo está atascado, y de pronto siente su cuerpo volverse pesado, cayendo de rodillas al suelo. Mira las bolsas de dinero y se da cuenta de que algo extraño mana a ellas. Y so, con una sonrisa maliciosa, le explica que la toxina ha interferido en sus células nerviosas. Con sólo ocho segundos de exposición, ya no podrá moverse, el Caballero Bala ha respirado el veneno durante casi un minuto. Desesperado, el Caballero Bala lo mira y pregunta cuál es el propósito de salvar a esa mujer. Y so le responde con burla, diciendo que como villanos malvados, no podrían hacer algo tan justo por alguien. Acto seguido, le dispara en la cabeza, y el Caballero Bala cae al suelo, transformado en un pequeño slime con bigote. Mientras el slime intenta escapar, queso, divertido, comenta que los héroes de plata no son nada. Se frota las manos, entusiasmado, y declara que es momento de regresar a la base para celebrar. Pero entonces, nota a Iso acercándose a la waifu y le pregunta qué está haciendo. Iso le responde que está observando cuánto tiempo puede sobrevivir. Mientras observa su estado, describe la brutalidad con la que fue tratada, su brazo y pierna han sido amputados y están comenzando a pudrirse, una bala atraviesa su mano, sus costillas están rotas, un ovo ha sido apuñalado y cegado, sus uñas han sido arrancadas, sus cuerdas vocales quemadas, y su sangre contiene al menos cuatro sustancias tóxicas potentes. Con curiosidad, Iso se pregunta quién será esta mujer para haber sido tratada de manera tan despiada. Que eso intenta detenerlo, argumentando que no importa quién sea, que probablemente no vivirá mucho tiempo, y que lo mejor es regresar a la base y celebrar. Mirándolo de reojo, le pregunta si acaso no está pensando en salvarla. Iso le responde firmemente que deje de decir tonterías. Él es un villano malvado de la ciudad, y salvar a alguien sería una ofensa a su reputación. Tomando su bolsa, Iso comienza a marcharse, y que eso comenta que realmente pensó que iba a salvarla, pero Iso le dice que se calle y se vaya. Mientras tanto, la mujer, aún gravemente herida, continúa arrastrándose en el suelo. ¿Qué estará intentando hacer?, se pregunta Iso, mientras piensa que esa ciudad y la gente pudriéndose en los callejones no tienen nada que ver con él. Un fuerte rayo ilumina el cielo, y comienza a llover. Ambos caminan bajo la lluvia, cada uno con su paraguas, mientras la mujer, empapada y exhausta, extiende la mano hacia un osito de peluche. Con esfuerzo, logra agarrarlo y, sonriendo, lo abraza mientras cae inconsciente en el suelo, envuelta por la lluvia, esperando su inminente muerte. En ese instante, unos pasos se acercan hacia ella. Iso ha vuelto y la observa en silencio. Más tarde, en la sala de operaciones de su guarida, Queso le pregunta si es consciente de lo que están haciendo. Iso responde que claro, están operando. Pero Queso, con un grito de frustración, le dice que no, que están salvando a alguien. Le reclama que cuando adquirió el mal hábito de salvar personas, y le recuerda que son villanos malvados, cuyo objetivo es sembrar el terror con el nombre de la gran familia Persila. Iso lo observa de reojo y le responde que primero necesitan crear un arma biológica capaz de destruir el mundo, la calamidad final. Para ello, requieren negatividad, dolor, tristeza y desesperación, cualidades que esta mujer reúne a la perfección. Observándola en la camilla, comenta que está gravemente herida y podría morir en cualquier momento. Por eso debemos comenzar el experimento de la calamidad final de inmediato. Que eso lo entiende, mencionando los componentes esenciales, el ángel de las cenizas, el ojo triste de la emperatriz Esmeralda y el corazón inagotable, mejorado. Además, reemplazarán su sangre por la sangre purificada del capullo de la desesperación. Mirando a la mujer en la camilla, ambos se preparan para trabajar en lo que consideran un auténtico milagro. Volviendo a la realidad, Iso coloca un letrero en el vidrio de la calamidad final. Ella, desesperada, lo mira, queriendo estar junto a él. Que eso, visiblemente preocupado, le pregunta qué deben hacer. Iso, con calma, le responde que a partir de la mañana siguiente iniciarán los procedimientos rutinarios, observación, cultivo y pruebas. Ante esta respuesta, Que eso, con voz firme, insiste en preguntar qué sucederá si la chica resulta ser un fracaso. Iso, con determinación, le explica que, si no demuestra resultados positivos, será destruida, dejando claro que no se mantendrá un sujeto inútil. Ya llegada la noche, Iso intenta dormir plácidamente en su cama. Sin embargo, el recuerdo de la waifu y cómo está le lamió los labios invade su mente. Incómodo, se gira repetidamente en la cama hasta que, incapaz de conciliar el sueño, se levanta y toca sus labios, todavía recordando el momento. A pesar de saber que el cristal que protege a la calamidad final es un tanque reforzado, decide ir a revisarla para asegurarse de que todo esté en orden. Al llegar a la celda, observa la calamidad final acurrucada en una esquina, temblando. En su mente, considera que se ha comportado bien, lo cual le resulta un alivio, aunque no puede evitar reflexionar si la chica tiene miedo de dormir sola. Iso intenta convencerse de que no debería importarle, ya que solo es un sujeto de prueba, un posible fracaso. Sin embargo, el recuerdo de cómo despertó y lo que ocurrió con ella lo detiene. Suspira profundamente antes de abrir el cristal que la contiene. Cuando las puertas se abren, le dice que salga y la lleva a un lugar mejor para dormir. Juntos, se dirigen a la primera planta, una sala de observación de alto riesgo. Allí, el dragón del caos, sujeto de alto riesgo número 8, comienza a maldecirlo. Del mismo modo, ojo abismal, el sujeto número 15, también lo insulta. Iso no se inmuta y menciona que ambos sujetos de prueba suelen ser bastante alegres, así que no deberían intimidarla. Coloca a la calamidad final entre ellos, mientras ella lo observa con su cara llena de incertidumbre. Sin prestar mucha atención, Iso se retira, comentando que es bueno que los sujetos se lleven bien y que finalmente podrá dormir tranquilo. Ya en su cama, reflexiona que la calamidad final no debería sentirse sola, y, con una comodidad renovada, finalmente se duerme. Mientras tanto, el dragón del caos comenta con desdén que derecho tiene esta mucosa para estar en presencia de seres tan poderosos. Ojo abismal responde que no tiene idea, pero que escuchó a Iso llamarla la, calamidad final. Esto desata una carcajada en el dragón, quien se burla, pensando que Iso está bromeando. Su compañero también ríe, señalando que Iso solía crear criaturas aterradoras, pero ahora no es más que un creador de simples humanos. Por otro lado, la waifu, ignorando los comentarios, comienza a golpear el vidrio con sus puñitos. Al verla, el dragón le dice que ni siquiera él, en su forma más fuerte, podría romperlo y que, si lo logra, se convertirá en su montura. Ojo abismal, por su parte, añade que ni su rayo mágico supremo puede atravesar ese cristal, prometiendo que será su mascota si lo consigue. La waifu, silenciosa, posa su mano en el vidrio y reflexiona. Activando su poder, coloca el brazo en la superficie. Ambas bestias observan, sorprendidas, mientras comienzan a preguntarse si realmente será capaz de hacerlo. El cristal, poco a poco, empieza a agrietarse. La waifu mantiene su brazo firme y, en un momento final, destruye por completo el vidrio. Ella, desconcertada, observa su propio brazo, aún sin comprender del todo lo que sucedió, por otra parte, las bestias quedan atónitas ante la escena. Y en ese instante, el dragón del caos y ojo abismal se inclinan ante ella, declarándola su líder. Ambos le prometen que, si lo libera, serán su montura y estarán eternamente a su servicio. Mientras esto ocurre, hizo y queso duermen placidamente. Sin embargo, son abruptamente despertados por el sonido ensordecedor de la alarma. Al reunirse en la sala principal, se preguntan qué está sucediendo. Las alertas indican un nivel de riesgo 4, lo que significa que al menos 3 celdas han sido abiertas. Rápidamente, hizo y queso se dirigen al ascensor. Durante el trayecto, queso comenta que los sujetos experimentales 8, 15 y el F-203 fueron los que lograron escapar, aunque no recuerda que en ese compartimiento hubiera alguien. Hizo, al darse cuenta de esto, le quita la tableta de la mano a queso y descubre que fue la waifu quien abrió la celda. Con una sonrisa alegre, menciona que materializó el brazo izquierdo del ángel del apocalipsis. Keso, algo incrédulo, le exigió una explicación de cómo fue trasladada hasta allí, pero en ese momento el ascensor llega. Al entrar a la sala, ambos observan cómo el dragón y el ojo abismal están causando estragos. Hizo, con rapidez, les pregunta si no han causado ya suficiente alboroto. Los dos, al ser observados, no tardan en responder. ¿El dragón? Con furia desmedida, le recrimina e hizo que los mantuvo encerrados como ratones de laboratorio, y es hora de que pague. Sin pensarlo, Keso dispara, impactando de lleno en la cara del dragón. Él, confundido, se pregunta qué demonios le dispararon, e hizo le explica que se trata de un saco relleno con más de 200 huevos de araña dragón. Con una expresión más seria, hizo le advierte que debería saber lo que eso significa. Ya asustado, el dragón le explica que las arañas parasitarias se alimentan de ellos, y una vez que se parasitan, la muerte es inevitable. Mientras tanto, el ojo abismal, aprovechando que hizo está distraído, planea atacarlo con su rayo de energía oscura. Sin embargo, hizo actúa rápidamente y le lanza un artefacto. El ojo abismal lo ve, pero no puede reaccionar a tiempo, y el artefacto explota con una luz cegadora que lo envuelve completamente, cayendo al piso y retorciéndose de dolor. Hizo, sin perder la compostura, les pregunta si van a seguir con sus tonterías, ya que si no se comportan, regresarán a sus compartimientos de contención como buenos chicos. El dragón no parece dispuesto a rendirse y le recuerda a hizo que aún tienen a su líder. El ojo abismal también lo confirma, asegurando que su líder tiene la capacidad de retirar muros de cristal de alta frecuencia en un instante. Hizo, sorprendido, se pregunta quién será ese líder, y es entonces cuando la waifu aparece. Esto hace que hizo maldiga internamente, temiendo que si pierde el control, todo se complicará aún más. Con una sonrisa maliciosa, el dragón le dice a hizo que hacía mucho tiempo que no veía miedo en su rostro y, a continuación, le plantea a su líder que debe vengarlos, de hizo, ya que los ha tratado como ratas de laboratorio. La waifu, sin decir una palabra, se acerca a hizo. Queso, preocupado, le pregunta a hizo si acaso no tiene un plan de contingencia para la calamidad final. Iso, pensativo, reflexiona que no tiene ningún método ni material que pueda suprimir por completo a la calamidad final. Justo en ese momento, la waifu se lanza hacia la gran velocidad, y antes de que pueda reaccionar, lo tira al suelo. El dragón, satisfecho, le dice a hizo que aún está a tiempo de suplicar. Además, le sugiere que si los ayuda con los huevos de araña, quizás podría pedirle a su líder que le perdone la vida. Advirtiéndole que si sigue demorándose, su líder podría decidir acabar con él. Sin embargo, los tres, el dragón, el ojo abismal y queso, quedan sorprendidos cuando ven que la waifu empieza a lamerle la cara a hizo. Él intenta apartarla, pero ella lo sigue lamiendo sin parar. Finalmente, hizo logra apartarla, preguntándole si ya ha terminado. Ella, con una sonrisa brillante, solo lo mira, mientras hizo se pregunta si eso significa que no quiere dormir ahí, y que cambiará de lugar. Intentando apartarla nuevamente, le pregunta si acaso es un perro y que deje el amer. El dragón, asombrado, le pregunta por qué no utiliza su brazo de alta frecuencia, el mismo que usó para destruir el muro. Hizo los mira seriamente y, con calma, les responde, creen que pueden instigar a la calamidad final a destruir mi compartimiento y perturbar mi descanso, como creen que debería castigarlos. Momentos después, en el ascensor, tanto que eso como hizo se quejan de sueño y cansancio, mientras la waifu sigue tocando los botones del ascensor una y otra vez. Más tarde, se revela cómo hizo castiga a los dos enemigos, al dragón lo viste con un traje ridículo y al ojo abismal lo hace estar en una habitación llena de cebollas. En la sala de espera, la cría de Hidra duerme pacíficamente, mientras la waifu la observa a través del vidrio, llena de alegría. Hizo, mirando a Queso, le comenta que el problema ahora es que la calamidad final no quiere dormir en el laboratorio. Entonces, Queso le responde de manera simple, debe dormir en la habitación de Hizo. Esto irrita profundamente a Hizo, quien maldice a Queso y dejan claro que no permitirá que la waifu duerma en su habitación. Y hasta aquí lo dejaremos por ahora. ¿Te gustaría una segunda parte? Ayúdanos a llegar a 100 likes y 50 comentarios, y pronto tendrás la próxima entrega. Suscríbete para no perderte ninguna actualización y comparte este vídeo con tus amigos. Saludos.